¡Muy bien! 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 Hola, bueno, ahora ya estoy más tranquila, ya se ha solucionado todo y tengo al nene aquí, como cada noche, con la mamá, ¿verdad cariño? Sí, mamá. Y hoy podemos estar más tiempo porque hoy trabaja más tarde. ¿A qué hora entras? ¿A la una? Sí, mamá. ¡Muy bien! Bueno, pues ya todo solucionado. Ahora todo esto voy a... Antes de nada que se me olvide, le quería decir a Clara, que está dejando de fumar, que se lo tome con calma, porque yo sé que cuesta mucho. Yo te prepararé unas hierbicas, que van muy bien. Y como te dije en la carta que te mandé, o sea, el cutis te va a quedar, pero de verdad, o sea, como la Nicole Kidman, nada, ¿eh? O sea, pero como si te hubieras puesto el botos, pero súper, súper, súper fino, como un botijo, ¿sabes aquellos botijos de Vic? Que son todos así lijaicos, no aquellos de piedra de antes, los que son de cerámica, que yo tengo toda una estantería con motivos de sitios, ¿verdad, nene? De cerámica, tengo gatos, tengo manos, tengo botijos, tengo piedras, tengo botellas así con colorcicos dentro y canicas muy mal. El gallo de Portugal. ¿Eh? ¿Ah? El gallo de Portugal. Ah, el gallo de Portugal, es verdad. Oye, el gallo de Portugal, que no me acordaba. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces eso. Entonces también le quería decir a Eva que no me había conocido, que está en casa con su marido y su gatico, el Cuscús, que no me había conocido, que ella no se acuerda de mí, pero yo la vi hace ya meses en Alicante, que me invitó mi prima a pasar un fin de semana, que mi prima estaba rodando en Alicante. Y entonces me la presentó. Y muy maja. Y salimos varias noches que nos lo pasamos, pero súper bien. Te lo expliqué, nene, que conocí a una chica muy maja. Pues Eva, un besico también para ti. Para ti, que también me has entrado. Aniceto, que aún no te conozco, pero bueno, ya nos iremos conociendo. Tú ya me vas poniendo cosas en el muro y yo ya te contestaré. Pues también que muchas gracias por haber entrado. A Nazario también, muchas gracias. A Anchón también, muchas gracias. Y bueno, hay muchos, ya lo iré diciendo, cada día diré unos cuantos nombres porque si no esto se hace muy pesadico. ¿Vale? Entonces, bueno, a ti, Nacho, que te quería decir, Bonico, que estás todo el rato, o sea, que ya llegas a ser un poco incordio, ¿eh? No quiero ser rosera. Pero yo, o sea, que tú te vayas a bailar, lo que sea, me parece muy bien. Que quieras distraerme, que digas que si voy también. Pero que me digas, o sea, ya has jorobado todo al decirme, igual no hay cubanos, pero encuentras alguna cosa pa' ti, perdona, cariño, pero yo no soy el palo, la escoba, ¿eh? No encuentras una cosa pa' ti. Lo siento, pero si vamos los dos a un sitio, te levanto yo a quien sea, ¿vale? Porque eres horroroso, y desde aquí te lo digo, y no me mandes más mensajes.